Marcelo Ebrard, decretario de Relaciones Exteriores, les va a dar a conocer el programa sobre la visita del presidente de Estados Unidos y del primer ministro de Canadá. Informarles del avance que tiene el programa para la cumbre, que tendrá verificativo la semana entrante. El día lunes tenemos la llegada del presidente Biden alrededor de la una de la tarde. Un poco más tarde, dos y media más o menos, estará llegando el primer ministro Trudeau. Se recibirá al presidente Biden aquí en Palacio Nacional, filo de las cuatro de la tarde. Van a tener una charla privada, participarán las esposas de ambos presidentes, después se retiran ellas porque tienen su propio programa de actividades y el presidente Biden y el presidente López Obrador tendrán una conversación de carácter privado, como ya lo señalé. Posteriormente vamos a tener la reunión bilateral entre México y los Estados Unidos. ¿Quiénes participan en esa reunión bilateral? Por parte de los Estados Unidos, Anthony Blinken, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad, China Raimondo, secretaria de Comercio, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional, Chris Dodd, asesor especial presidencial para las Américas, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, David Cohen, embajador de Estados Unidos en Canadá, Juan González, director senior de asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Por parte de México, el de La Voz, el señor secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Alvores, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Mutsuma, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduña. Tendremos esa reunión bilateral, estamos estimando que concluya pasadas las seis de la tarde, quizás seis y media alrededor. Llegaría a partir de esa hora también aquí a Palacio Nacional el primer ministro Tudó y su esposa. Posteriormente tendrían un breve saludo entre los tres mandatarios y sus esposas para proceder a la cena trilateral del primer ministro, los dos presidentes y sus señoras esposas. Estimamos que la conclusión de esa cena sea un poco pasada a las ocho de la noche, pero pues dependerá de los presidentes y de sus señoras esposas determinar a qué hora exacta termina, pero aproximadamente a esa hora. Para el día martes, martes 10 de enero, tendremos el arribo del presidente Biden y el primer ministro Trudeau a Palacio Nacional al filo de las once y media de la mañana. Vamos a tener la ceremonia de recepción y lo que denominamos foto de familia, con lo cual se inicia la cumbre trilateral de América del Norte. Posteriormente vamos a tener un almuerzo de trabajo con las delegaciones de los tres países. Concluido el almuerzo de trabajo, tendremos la reunión trilateral. Estimo que la reunión estará concluyendo al filo de las tres de la tarde y por lo tanto el presidente Biden y el primer ministro Trudeau estarán saliendo de Palacio Nacional al filo de las cuatro de la tarde. El presidente Biden sale de México después de esa reunión y regresa a los Estados Unidos. Para el día miércoles tenemos estimado el arribo del primer ministro Trudeau a Palacio Nacional al filo de las diez y media de la mañana, la ceremonia y foto de familia como corresponde. Tendrán posteriormente una breve saludo, intercambio, charla entre los mandatarios y sus esposas. Después un saludo privado entre el primer ministro Trudeau y el presidente López Obrador, similar al que se tuvo con el presidente Biden el día lunes. Pasada las once y cuarto de la mañana se inicia la bilateral México-Canadá. Por parte de Canadá hasta ahora, pero seguramente esta lista se va a ampliar, tenemos confirmada la participación de Christia Freeland, viceprimer ministra y ministra de Finanzas de Canadá, de Melanie Jolie, ministra de Asuntos Exteriores y de Mary N. G., ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional y seguramente tendremos a lo largo del día otras confirmaciones que me anunciaron por parte del gobierno de Canadá. Posteriormente terminada la reunión bilateral, tendremos una participación de ambos mandatarios con la prensa de ambos países y por último se concluirá la reunión y saldrá el primer ministro Trudeau y su esposa de Palacio Nacional al filo de la una de la tarde. Este es el programa hasta el día de hoy. ¿Qué son los temas principales o primordiales de esta cumbre? Primero, diversidad, equidad e inclusión. El segundo, cambio climático y medio ambiente. Las acciones en curso, ustedes recordarán que también estos dos temas que acabo de referir, la diversidad, la inclusión, la equidad y el tema climático fueron temas en la anterior cumbre que tuvimos en Washington. Competitividad de la región. ¿Qué tenemos que hacer para ser cada más competitivos? Migración y desarrollo, salud, después de la experiencia que tuvimos con la pandemia. Y por supuesto, seguridad. ¿Cómo podemos hacer más segura en nuestra región? Cada país con sus prioridades y puntos de vista. Presidente López Obrador nos ha marcado tanto para la reunión bilateral como para la cumbre el énfasis en una nueva etapa en la región que potencialmente puede extenderse al resto de las Américas sobre la base de la reciprocidad, respeto mutuo y una visión común que tienda a la prosperidad y al bienestar de América del Norte y de las Américas. Reducir la pobreza, garantizar la inclusión, respetar a los jóvenes, a las mujeres y a quienes están en condiciones ventajosas. Este es el programa, señor presidente, que tenemos hasta el día de hoy, de la cumbre y los principales temas que se van a tocar. Muchas gracias. Sí, van a darse mensajes informativos. Ya posteriormente se va a informar, claro que se va a informar. Permanentemente, ¿no?, de todo el encuentro, de la cumbre y van a haber comunicados, conjuntos, en lo bilateral, en lo que tiene que ver con los tres países, de modo que va a haber información.